Hola, 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 hola. Muchísimas gracias por encontrarte en este momento en Sintonía de Onda UNED y nos encontramos en una transmisión especial que estamos realizando acá desde nuestros estudios y pues nos acompañan dos compañeras acá de la universidad y precisamente estamos conversando sobre el tema de promover la inclusión desde la UNED en el ámbito educativo especialmente y para ello nos encontramos con Linda Madriz Bermúdez, que ella es encargada de la Cátedra de Educación Especial y Zareli Sibaja Trejos, Coordinadora de la Práctica y Licenciatura en Educación Especial de la Escuela de Educación de nuestra UNED y pues nos encontramos para conversar sobre dos actividades que van a estar ocurriendo este fin de semana una es el lanzamiento de la herramienta tecnológica DEAT para el empoderamiento de las familias costarricenses desde la atención temprana y también se va a estar realizando acá en la UNED la Feria de Emprendedurismo para la Autodeterminación de Jóvenes con Alguna Condición de Discapacidad. Así que pues empezamos conversando primero con la compañera Linda Madriz, pues para que nos comente de este evento que va a estar ocurriendo precisamente este pues mañana va a estar ocurriendo este evento acá en el Paraninfo Daniel Odubera. Así que adelante Linda, cuéntenos qué es lo que va a estar ocurriendo mañana y qué es esa herramienta tecnológica que se va a estar lanzando. Muchísimas gracias compañero y a toda la gente de UNED por facilitarnos este espacio. Las DEAT son las siglas de una herramienta tecnológica denominada Detección, Estimulación y Atención Temprana para la Niñez Costarricenses que pretende fomentar el empoderamiento de las familias. El objetivo de esto es precisamente el que las familias conozcan de forma oportuna y temprana cuáles son las características de sus hijos, cuál es el progreso en el desarrollo y tengan estrategias para fomentarlo. Esta investigación es el resultado de varios años de trabajo. Específicamente es una investigación que corresponde a la Escuela de Ciencias de la Educación pero que además está inscrita en el CINET y en la Vicerrectoría de Investigación. En ella han participado muchas instancias de la UNED, por ejemplo los compañeros de audiovisuales porque la herramienta tiene una característica muy particular y es que está totalmente digitalizada y cuenta con una serie de audiovisuales que facilitan la tarea a las familias. ¿Por qué? Porque se permiten ver con ejemplos concretos cómo deben ser las conductas esperadas, los hitos del desarrollo, con infografías, por ejemplo también todo el trabajo de la gente del PEN, de la DITIC y ya ha pasado por diversas etapas de lo que se denomina validación a nivel estadístico, tropicalización y demás. Entonces después de todos esos filtros de rigurosidad científica está lista para compartirla con las familias costarricenses. En el proyecto también se ha trabajado con el SAID, con el Ministerio de Educación Pública, con la Caja Costarricense y el Seguro Social. Todas estas entidades están deseosas de este lanzamiento para poder empezar a utilizar esta herramienta que les va a permitir a los padres tener un criterio más específico, por ejemplo cuando llevan a sus hijos a la consulta del niño sano. Entonces el día de mañana es una demostración de esta herramienta y como va muy dirigida esta presentación a las familias que nos han ayudado en audiovisuales y demás, vamos a tener también una charla de un especialista en el tema de masaje infantil como estrategia para favorecer el vínculo desde la atención temprana. Excelente. Y me pregunto yo, yo soy padre de familia, ¿cuándo o qué indicaciones sobre lo que ocurra con mis hijos me dirían esta es la herramienta para mí? Y si determino que la tengo que utilizar, ¿cómo la puedo acceder? Ok. Creemos que por las actividades como padres de familia que somos ahora, el que sea una herramienta en línea nos facilita esa sincronía de forma que yo puedo chequear, mi hijo tiene un mes, voy a ver qué habilidades debería tener para esta edad y si no las tiene, ¿qué puedo hacer yo desde la familia? Porque no se trata de escolarizar a los niños desde el momento que nacen, por eso hablamos del empoderamiento, se trata de que la familia conozca las características y sepa cómo desarrollarlas. En ese sentido también viene una serie, algo muy importante, que se llaman signos de alerta. También hay unas características que son hitos en el desarrollo que si el niño no las tiene a cierta edad, y todo eso está representado en infografías, porque nosotros podemos decirle a los papás, sostiene el niño la cabeza en posición prono a los dos meses. ¿Y eso qué es? Y eso qué es, posición prono es algo tan sencillo como que esté boca abajo, pero a veces hay un divorcio entre el lenguaje técnico que utilizamos los profesionales y el lenguaje de las familias. Además, al ser en línea permite mayor accesibilidad, entonces las personas que están allá en comunidades rurales perfectamente pueden acomodarse a ella. Si usted trabaja y en la noche tiene un chancecito, se puede meter. Y es muy sencilla de usar. Hay un sitio que ahora se los podemos dejar, el enlace completo para que ustedes lo puedan accesar y lo puedan usar y lo puedan compartir. Excelente. Y si ingresan a la página básica de la UNED, ¿desde ahí hay algún vínculo que los lleva ahí? ¿O mejor les dejamos el vínculo en un ratito ahí en la transmisión? Sí, mejor les dejamos el vínculo en un ratito, porque además ya tenemos correo para que además las familias, si tienen dudas, tenemos correo y tenemos Facebook que podemos compartir con ustedes para que tengan, si tienen dudas sobre cómo se usa la herramienta o de a dónde, porque la herramienta tiene algo muy importante y es que nos da un primer acercamiento, una valoración del desarrollo del niño. Y la idea es que en una etapa futura, esta herramienta se va a ligar al sistema digitalizado de EDUS, de la caja del Seguro Social, en un portal que van a tener para que el médico y todos los especialistas tengan acceso a esa información. Y eso le permite al padre de familia tener criterios, porque uno dice, uy, me voy a acordar cuando lleva el chiquito a la consulta que no hizo esto. Y pasó un mes para ir a la consulta y ya se me había olvidado. Entonces, todo eso facilita la tarea y la herramienta además le manda un correo de cuándo debe seguir llegando a la siguiente etapa, porque en las primeras etapas el desarrollo va mes a mes porque hay muchos cambios, pero después del año se van espaciando. Entonces, la herramienta no lo recuerda y usted viene en el bus con su teléfono y puede usarla, porque además está en una tecnología que permite accesarse de cualquier dispositivo móvil. No, excelente saber de este tipo de iniciativas y precisamente en un momento en que este vínculo transmedia de utilizar pantalla celular, utilizar videos, utilizar diferentes recursos, precisamente está transformando el modelo educativo y le estamos dando esta herramienta tan poderosa a los padres de familia. Así que, pues, excelente. Y la actividad, entonces, recuérdemelo, es mañana acá en el Paraninfo. Cuéntenle la hora y todo para que la gente que quiera llegar se venga. Cordialmente invitados, porque mañana vamos a tener una demostración de cómo usarla y además la charla no es una actividad como formal ni aburrida de discurso, sino que va muy enfocada a familias que quieran venir a aprender con nosotros. Porque la herramienta tiene otro plus y es que la investigación sigue activa, entonces todo lo que las familias pongan nos van a permitir ir mejorando esa herramienta y enriquecer. Además de tener estadísticas para impactar en políticas públicas y decir qué se requiere en atención temprana, ya que la primera infancia ha sido una tarea que ha sido relegada como país. Y es hasta el año pasado que salen guías ya formales en este sentido por parte del Ministerio de Educación Pública. Bueno, entonces, invitadísimos e invitadísimas al lanzamiento de la herramienta tecnológica DEAT para el empoderamiento de las familias costarricenses desde la atención temprana. Pero, pues, este fin de semana la Escuela de Educación va a estar muy activa. Y es precisamente porque además del lanzamiento de esta herramienta tecnológica, también vamos a tener una feria de emprendedurismo para la autodeterminación de jóvenes con alguna condición de discapacidad. Y precisamente para eso también tenemos en nuestros estudios a Zareli Zibaja Trejos. Ella es coordinadora de la práctica y licenciatura en educación especial. Así que, pues, ya vamos a conversar con ella. Cuéntenos, Zareli, bueno, cómo es esta feria de emprendedurismo y lo que van a estar realizando por allá. Perfecto. Muchísimas gracias. La feria va a ser este domingo de 9 de la mañana a 12 y 30 de mediodía. Es un grupo de jóvenes con discapacidad que tienen diferentes habilidades que han estado participando en un curso de autodeterminación que brinda la universidad estatal a distancia para la comunidad. Los muchachos se matriculan en este curso y el curso busca desarrollar habilidades académico-funcionales, pero desde lo cotidiano, desde actividades propias, inherentes a la juventud y que ellos puedan aprender a manejar entonces herramientas como el dinero, la parte de la lectura y la escritura, pero sin que se convierta en algo plenamente académico, sentados en un escritorio, practicando. Entonces, parte de los proyectos de este curso es que los jóvenes tenían que desarrollar un emprendimiento, ellos tenían que pensar qué era lo que querían hacer, cómo lo querían hacer, qué ingredientes, depende, la mayoría escogió cosas de alimentación, entonces, qué ingredientes ocupaban, poder sacar las cuentas de todos esos ingredientes, hacer prácticas, ¿verdad?, del producto que iban a vender, poder sacar también los costos, ¿verdad?, tanto su tiempo de trabajo, su inversión, digamos, en energía y poder entonces también obtener como una proporción de cuánto podría ser su ganancia y entonces el acto final de, digamos, de graduación o de cierre del curso, la evaluación final del curso es venir y presentar esos productos con todo el proceso que ellos hicieron y hacer, pues, venta para que la gente pueda probar las cosas que ellos han desarrollado a lo largo de este cuatrimestre. Es una actividad familiar, pueden venir todas las personas que quieran, los productos que ellos tienen van desde cajetas de higo que se ven riquísimas, yo no he podido probar todos, pero casi todos, galletas de diferentes tipos, batidos, brownies, queques y algunos tienen ya productos específicos como artículos de pintura, acuarelas, hay uno que ha hecho caricaturas muy lindas, entonces, estas caricaturas las tiene impresas, entonces, también va a haber disponibilidad de esto, hay otro que tiene lo que son chanchitos pintados, muy bonitos, muy autóctonas su forma de pintar y realmente pienso que van a pasar un muy bonito día. Y vamos a ver qué tipo de discapacidades tienen estas personas y qué se puede lograr a pesar de una discapacidad, porque el mito urbano casi es que la persona que está discapacitada pues está discapacitada, ¿verdad? O sea, no hay como una claridad de todo lo que puede lograr una persona a pesar de una discapacidad, entonces, cuéntenos un poco de esas historias. Bueno, muy importante es que todos somos diversos, todas las personas tenemos diferentes habilidades, diferentes capacidades y todos podemos aprender, vamos a aprender de diferentes formas y a un ritmo también distinto. Entonces, no importa en realidad la condición de discapacidad que tenga la persona, tiene derecho a participar de procesos formativos, educativos que respeten su identidad y su mismo proceso, entonces, este curso busca eso, desarrollar esa autodeterminación, que ellos puedan tomar decisiones, que puedan ser cada día más activos y va respetando las características de cada uno. Entonces, aunque hay actividades que son generadas para todos, no todos las van a alcanzar de la misma forma, con la misma rapidez, sino que cada uno va a hacerlo diferente y nuestro deber es buscar cuáles son los apoyos que podemos agregar dentro de ese proceso y apoyos que sean emancipadores, que los dejen tener más libertad de poderlo hacer y que no dependan tanto de un adulto, que a veces se cae en eso, cuando hay una persona con una condición de discapacidad, no es tanto que no pueda aprender o que no quiera aprender, sino que muchas veces no se le están dando esas oportunidades, se les limita, se les sobreprotege o se piensa eso, que no puede hacerlo y entonces, ¿para qué lo va a intentar? Entonces, lo que buscamos es eso, sí pueden hacerlo, sí pueden lograrlo, pero hay que buscar la forma de apoyarlo y darles esa oportunidad. Entonces, las características que tienen los jóvenes tratamos de que sea una propuesta inclusiva, entonces, no se limita a una condición de discapacidad específica, sino que se hizo abierto, no necesitan los jóvenes saber leer o escribir, nosotros ajustamos la programación a las características que ellos tengan. Entonces, en este momento tenemos 22 jóvenes, algunos son pocas mujeres, son tres mujeres y el resto son hombres, algunos tienen condición de dentro del espectro autista, algunos tienen síndrome de Down, no tenemos en este momento ninguna persona con discapacidad visual ni con discapacidad auditiva, pero podrían entrar en cualquier momento a participar dentro del proceso y hay también una persona con parálisis cerebral. Bueno, como pueden ver, es un montón de discapacidades muy diversas y que todas han encontrado una forma de ser parte de este proceso de emprendedurismo, así que todos podemos emprender, todos y todas podemos emprender y, Sarely, le quería consultar, si una persona nos está viendo, escuchando en este momento, tiene a sus hijos o a una persona cercana en condición de discapacidad, ¿hay alguna forma aún de ingresar al programa? ¿Cómo puede hacer? Sí, claro, este es un programa que se hace gracias al apoyo del Programa de Desarrollo Profesional de la Escuela de Ciencias de la Educación y en coordinación con nosotros. La Licenciatura de Educación Especial promueve lo que son los procesos de inserción sociolaboral de jóvenes con discapacidad, entonces, ese es como un área importante de acción y nos preocupaba qué estaba pasando también con la población joven y adulta que muchas veces sale de los colegios y no se integra laboralmente y se queda ahí. Entonces, surge la oportunidad de a través de este programa de desarrollo profesional de ofertar estos cursos. Estos cursos son cuatrimestrales, este es el tercer curso que se da de una serie de seis cursos. Las personas pueden ingresar en cualquier momento, digamos, el primer cuatrimestre teníamos trece estudiantes, el siguiente cuatrimestre entraron más estudiantes y no importa porque las competencias que se van desarrollando a lo largo de los cursos van siendo como acumulativas, entonces, las propuestas pedagógicas que tenemos permite que ellos se puedan incorporar en cualquier momento, retomamos algunas de las actividades, pero las competencias de toma de decisiones las seguimos trabajando a lo largo de todos los módulos, solo que cada uno tiene un tema distinto. Este, que termina con su proyecto final de emprendedurismo, es sobre académico-funcional, el próximo que vamos a tener es sobre arte y cultura, empieza el 20 de mayo y la matrícula termina ahora el domingo 12 de mayo, lo pueden hacer a través de la página de Fundepredi y por ahí pueden hacer la matrícula del curso. Si estamos solicitando que sean personas mayores de edad, de 18 años a 30, 33 como máximo para mantener un rango si de edad, porque los intereses comunes tampoco podemos hacer como una diferencia grande en cuanto a edades. Dentro de las actividades que tiene el curso no es solo esta, sino que tiene actividades todos los días de ir a comprar al supermercado, de sacar cuentas si les alcanza lo que tienen, si no lo tienen, de llevar un diario de sus actividades porque muchas veces no tienen una proyección de vida de qué voy a hacer ni actividades cotidianas, entonces también hemos trabajado con eso, la parte de comunicación, algunos tienen comunicación verbal, otros no, entonces buscamos la comunicación a través de imágenes, a través de diferentes formas de expresión. Bueno, queremos agradecer a Andrés Jok y a Andrea Reyes pues que nos han hecho sus comentarios felicitando pues esta emisión y pues muy, muy contentos y teníamos la cámara que no era, estamos muy contentos de pues estarles acompañando en esta transmisión especial en la que estamos conversando sobre proyectos que están promoviendo la inclusión desde la UNED, en este caso dos proyectos de la Escuela de Educación de nuestra Casa de Enseñanza y estamos y hemos estado conversando con Linda Madriz Bermúdez encargada de la carrera de Educación Especial y Zareli Sibaja Trejo es coordinadora de la práctica y licenciatura en Educación Especial. Bueno, cuéntenme, ¿ha habido alguna cosilla que todavía les falte que quieran contarle a todas las personas que nos están sintonizando a través de Onda UNED en este momento Tal vez no sé Linda si quieres aprovechar pues para contar alguna cosilla adicional que se te haya quedado en el camino o invitar de nuevo a la gente a participar mañana de la actividad que ustedes van a estar realizando tan importante para el desarrollo de nuestra niñez acá en Costa Rica adelante Eso les iba a comentar que nos sentimos muy bendecidas de ser UNED y de ser parte de la Escuela de Ciencias de la Educación y de tener una Vicerrectoría de Investigación que siempre nos ha creído programas como el de Formación Continua que le dan la oportunidad a la carrera de Educación Especial a la carrera preescolar que también trabajamos directamente con ellas de innovar y de ser pioneros en el país en el tema de Atención Temprana pero además quiero decirles a las personas que tienen interés en estudiar Educación Especial y que sienten mucho temor porque les dicen que no hay trabajo y demás si bien estamos en una época difícil y es cierto tratamos desde la carrera crear nuevos nichos y espacios laborales en ese sentido iniciativas de estas de pensar que podemos trabajar desde la prevención de la discapacidad cuando atendemos cuando atendemos valga la redundancia desde un paradigma de la atención temprana o cuando pensamos en docentes de Educación Especial que trasciendan las aulas porque las personas con discapacidad crecen y tenemos en este momento una población adulta con discapacidad que muchas veces no hay quien atienda queremos inspirar a nuestras estudiantes a que ellas se involucren en proyectos de este tipo para innovar y crear nuevos nichos laborales y excelente pues el trabajo que se ha venido realizando en realidad es como uno de esos temas que en los últimos años realmente se ha ido colocando poco a poco en la agenda nacional y del que necesitamos conversar porque además ese tema de la detección temprana es muy importante porque a veces los padres de familia no se dan cuenta de que sus hijos están teniendo un problema y a veces esa detección temprana es justamente la que hace que podamos tratar la discapacidad desde más jóvenes ¿verdad? y al tratarla desde más jóvenes podemos lograr un mayor avance en la persona a pesar de la discapacidad ¿verdad Linda? tal vez reiterar un poco ese punto exactamente diste en el clavo la atención temprana y por eso hablamos de detección estimulación y en algunos casos se puede hablar hasta de revertir el impacto que puede tener una condición biológica que llevaría a tener una discapacidad y en este sentido la atención temprana beneficia a toda la población pero cuando hablamos con población que se denomina riesgo biológico es decir niños que al nacer tuvieron alguna dificultad que aún no presentan con una condición de discapacidad la atención temprana es obligatoria y si es una persona con discapacidad también porque los efectos que esta puede tener en ese cerebro que está en formación en esas neuronas que todavía están en un proceso que se llama migración neuronal y de todo lo que hablamos desde las neurociencias como neuroplasticidad cerebral hay periodos ventana en que los cambios y el cerebro es capaz de transformarse a sí mismo en estas etapas tempranas bueno excelente y por eso precisamente este tipo de iniciativas pues son tan importantes y más si son de esta forma transmedia de forma autónoma que los padres y madres de familia puedan pues llevarlas a cabo desde su casa y estamos próximos a publicar el enlace también en el sitio web de Onda Unet para contarles a ustedes dónde pueden ingresar y bueno vamos cerrando entonces con Zareli Sibaja recordemos coordinadora de la práctica y licenciatura en educación especial sobre esta feria de emprendedurismo que tendremos este domingo y pues también invitar a los padres madres de familia y personas con discapacidad que puedan estar en sintonía a pues hacer partícipes a sus familiares que tengan algún tipo de discapacidad de los programas que ustedes están ofreciendo a la población adelante sí efectivamente eso ha sido muy importante nosotros estamos muy contentas muy satisfechas del trabajo que se ha venido haciendo con los jóvenes para ellos ha sido valioso para ellos los lunes bueno y para nosotros como equipo de trabajo es que son los días de clases son días de alegría de compartir para ellos es venir a la universidad y yo estoy en la universidad y voy para la UNED y ellos tienen muy pendiente cuál es el día que les toca venir a la UNED y que vienen y asumen ese papel responsable de que ya son adultos entonces ha sido muy grato porque en un inicio nos preocupaba que era solo una vez por semana que íbamos a tener las clases y cuando ellos están en las escuelas y los colegios son cinco días a la semana posiblemente todo el periodo y nosotros decíamos cuánto vamos a lograr alcanzar en ese pequeño espacio de tiempo y ha sido impresionante cómo ellos han asumido poquito a poco esa madurez de tomar decisiones de decir no ya no voy a hacer esto si yo voy a llegar tiempo voy a llegar temprano voy a ser responsable el trabajo se ha hecho muy directo con ellos entonces las tareas los trabajos se hacen con ellos ellos tienen un chat donde ellos se organizan donde trabajan todas las las cosas que tienen que hacer algunos a veces se olvidan y dicen mañana es la feria y entonces otro le contesta no no es mañana es el domingo y tratan de trabajar esas cosas y sin los papás entonces si aunque tenemos un chat con las familias pero la información a las familias les llega después primero es con los jóvenes ellos son los que tienen que tomar la iniciativa tomar sus decisiones y son ellos los que tienen que comunicar a sus papás y pedir el apoyo de lo que ocupan y no como usualmente se ha hecho que es el papá y la mamá el que anda encima es el que le anda acordando de cuáles son las tareas entonces sí ha sido muy gratificante y como decía Linda es una opción también de ir creando nuevos nichos de trabajo para nuestras estudiantes no se ha pensado en esa posibilidad a veces de trabajar con los jóvenes y los adultos el docente piensa que la única opción de elaborar es en el Ministerio de Educación que claro es un gran empleador pero se enfoca principalmente en la etapa escolar y la parte de secundaria pero que pasa con estos jóvenes antes cuando están en los procesos de familia y que pasa también con ellos cuando ya salen del colegio y tienen que buscar algunas opciones laborales muchos no pueden ingresar a trabajar porque no han logrado desarrollar esas habilidades blandas para el trabajo de llegar temprano de ser responsable de que si hay una refri en el lugar de trabajo con comida de otros compañeros yo no me la puedo robar ¿verdad? tengo que tener ese respeto entonces hay que aprender muchas habilidades básicas que se llaman blandas para después entonces y poderse incorporar laboralmente entonces ha sido una oportunidad maravillosa de ver crecer a los jóvenes ver incluso cómo entre ellos a pesar de las diferentes condiciones de discapacidad que tienen se han ido apoyando entonces el que tiene tal vez restricciones para movilizarse otro compañero le ayuda y le alcanza la pajilla cuando va a tomar el fresco al principio nosotros apoyábamos más y ahora ellos mismos se apoyan cuando salimos tenemos mucho de actividades fuera del recinto ¿verdad? salimos a ferias para conocer otras opciones les encanta bailar entonces siempre tratamos en el cuatrimestre de ir por lo menos a alguna actividad social y ellos entonces han aprendido a asumir la responsabilidad de cuidar el grupo ellos van uno a la cabeza el otro al final cuidando que todos tengan las medidas de seguridad entonces sí ha sido un proceso muy grato y se siente uno realmente orgulloso de trabajar acá en la UNED que apoya y propicia este tipo de experiencias porque de pronto se pensaría que todo es 100% académico y la UNED tiene pues entonces la apertura para trabajar con este tipo de proyectos que podrían considerarse de extensión ¿verdad? y de investigación por supuesto Sí, justamente ayer conversaba con unos compañeros de una maestría en otra universidad y les decía yo es que es normal en la UNED ir a un aula y que haya una mamá con un chiquito un indígena hasta un compañero que viene de privado de libertad y que viene con todo y el custodio a estudiar o sea esa inclusión que la UNED da precisamente es lo que le da valor público distintivo a lo que la UNED hace y precisamente esos proyectos que ustedes están realizando y que nos encanta escucharlo pues es reflejo de ese corazón que tiene la UNED entonces muchísimas gracias por acompañarnos y para que se despidan de la audiencia de la UNED muchísimas gracias a toda la gente de la UNED por permitirnos este espacio de divulgación y los esperamos este fin de semana sí una de las palabras de Lina muchísimas gracias a todos y bueno también a la escuela también de ciencias de la educación que es la que también nos apoya para que podamos llevar a cabo todos estos procesos promoviendo la inclusión desde la UNED era la participación precisamente de Linda Madrid Bermúdez encargada de la cátedra de la carrera de educación especial Isareli Sibaja Trejo es coordinadora de la práctica de licenciatura en educación especial y precisamente recordamos este fin de semana sábado lanzamiento de la herramienta tecnológica de AD para el empoderamiento de las familias costarricenses desde la atención temprana y el domingo feria de emprendedurismo para la autodeterminación de los jóvenes con alguna condición de discapacidad dos actividades de la escuela de educación que le invitamos a participar y también le recordamos que la UNED está presente en la feria del libro hay una gran presencia de la UNED allí así que se viene acá al Paraninfo y luego se va para la feria del libro que es aquí cerca y pues continúa y disfruta este fin de semana aprende y participa con todas las actividades que le ofrece la UNED esta ha sido la transmisión especial de Onda UNED para usted y pues le invitamos a continuar en sintonía de todas nuestras producciones ya sea de lunes a viernes a las 7 de la noche a través de Costa Rica Radio 101.5 o en cualquier momento a través de nuestro Facebook Live y nuestro sitio web OndaUNED.com hasta luego feliz fin de semana y acompáñenos acá en la UNED hasta luego